En la familia de Dios, Dios también quiso que hubiese una jerarquía. Y por eso, dentro de la iglesia está la jerarquía, para que nosotros sepamos obedecer a esa jerarquía. Y está escrito, por ejemplo, allá en Hebreos, capítulo 13, versículo 17. En Hebreos, capítulo 13, versículo 17, viene a decir que Cristo dejó en la iglesia una jerarquía. Llame como usted lo quiera llamar. Y esa jerarquía, ¿para qué la dejó? Para que nuestras almas se salven, nos lleven a la salvación, nos guíen, nos orienten. Y ustedes lo van a escuchar. Hebreos, 13, 17, ¿qué dice? A ver, escuchen, escuchen. Obedeced a vuestros pastores. Observen que hay una jerarquía. Hay unos pastores. Y si hay pastores, quiere decir que también hay ovejas, un rebaño. Y quien manda, el pastor, y quien obedece, las ovejas. A ver, otra vez. Obedeced a vuestros pastores. Dentro de la iglesia de Cristo, hay pastores y la gente le tiene que... Repítelo, repítelo. Vean, vean que hay pastores. Y segundo, que se tiene que obedecer, escuchen. Obedeced a vuestros pastores. O sea, que está comparando la iglesia con un rebaño de ovejas. Y dice que dentro de la iglesia, hay pastores que guían al rebaño. Y hay que obedecer. ¿Para qué? Escuchen. Y sujetados a ellos. Sujetados a ellos. Háganle caso. No hagan lo que a ustedes les dé la gana, lo que les venga a la cabeza. No, en la iglesia no es así. Yo hago lo que a mí me venga a la cabeza. No, sujetados a ellos. Háganle caso a los pastores. Para algo dejó los pastores. Para guiarlos. Escuchen lo que viene. Porque ellos velan por vuestras almas. Ah, ¿escucharon? ¿Cuál es el trabajo de la jerarquía en la iglesia? Velar por la salvación de sus almas. Ah, por eso el sacerdote tiene que orientarlos a ustedes. Tiene que predicar la palabra de Dios para que ustedes vayan alimentando su alma. Ellos tienen que velar por sus almas. Como quienes han de dar cuenta. Ah, pero los pastores de la iglesia deben entregarle cuentas a Dios del rebaño. De ahí la responsabilidad del sacerdote. Por eso ustedes verán que aquí está el párroco. No lo ha dado solo. Padre, yo los felicito. Porque está cumpliendo con el mandato del Señor. Y las ovejas tienen que saber que no están solas. Están acompañadas por su pastor. El párroco está aquí acompañándolos a ustedes, guiándolos. ¿Pero qué dice la Biblia? Tienen que aprender a obedecer y dejarse sujetar por ellos. Para que ellos les pueda garantizar el camino de la salvación de sus almas. Pues ellos tienen que responder. ¿Dónde está el problema? El problema está que los evangélicos escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Entonces, como aquí ustedes leyeron pastores. Y ellos dicen, aleluya, gloria al Señor. En la iglesia de nosotros, porque en la iglesia de nosotros hay pastores. Aleluya, gloria al Señor. Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. ¿A quién nombró pastor? ¿Y a quién nombró pastores? ¿A esos que se nombran pastores ellos mismos y que fundan una iglesia? Les voy a mostrar que dentro de la iglesia. Cristo dejó pastores. Pero ojo, en primer lugar dejó un pastor que se llama Pedro. Que lo llamamos Papa o Jefe porque es el encargado de toda la... Después dejó otros pastores que se llaman los Obispos. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Reina Valera, aunque le quitaron. Para que ustedes se den cuenta que no son esos julanos pastores que los evangélicos engañan a la gente diciendo que ese es un pastor. Que pastor ni que nada. Pero si es un pastor porque tienes un rebaño. Ah, eso sí es verdad. Pero ese no es el rebaño de Cristo. Ustedes van a ver que sí son pastores, pero no es el pastor del rebaño de Cristo. ¿Quieren ver quién es el pastor del rebaño de Cristo? Que ustedes y yo tenemos que sujetarnos. Está escrito en Juan. Si no tienen la Biblia, no me crean. 21.15 Hermanos, si ustedes no lo leen en la Biblia, no me crean porque sería palabra mía de yo. Pero si ustedes lo leen en la Biblia, es para que usted se goce y diga, aleluya. Estoy en la una y única iglesia que fundó Cristo, que me lleva a la salvación. Cuando hubieron comido, está hablando de una persona o varias personas. Cuando hubieron comido, hubieron varios, los apóstoles. Estaban los apóstoles. Cuando hubieron comido, vean entonces que hay un jefe en toda la iglesia. Estaban todos los apóstoles. Estaba Santiago, estaba Juan, estaba Pedro, estaba todos los que ustedes conocen, ¿verdad? Ajá, que a mí se me olvidan los nombres. Pero ustedes los conocen. Ahí está. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, a Bárbaro. Observen algo. Jesús no le dijo a Santiago. ¿Por qué no? Porque no quiso. ¿Por qué no le dijo a Juan? Porque no quiso. ¿Cuál es el problema? Vaya reclámenle a él. Pero él le dijo a Simón, Pedro. ¿Qué le dijo a Simón, Pedro? Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Ahí estaban los apóstoles. ¿Por qué sabemos que estaban ahí? Porque dice, me amas más que estos, los que estaban ahí. Y ojo, y en medio de los apóstoles, Jesús le lanza una pregunta. ¿Me amas más que estos? ¿Usted se imagina a los apóstoles que estaban ahí, escuchando cómo se pondrían? Aseguro el, 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 el bobarrón de Pedro va a decir que sí. Porque ese es, mire, me ha salido. Vamos a ver, eso lo agarramos en la bajita. Me aman más que estos. Vean que Jesús está pidiendo que Pedro diga, responda algo. Si es o no, porque le va a dar una tarea. Va. Le respondió, sí, señor. Tú sabes que te amo. Pero le respondió, sí, señor, tú sabes qué. Para que vean que Cristo sí tiene pastores en la iglesia. Pero ojo, ojo. Hay un pastor que se va a diferenciar de los demás, que va a gobernar toda la iglesia. Presten atención. El rebaño de Cristo. Presten atención. Aquí la Biblia dice que hay muchos rebaños. Pero el de Cristo no lo pastorea cualquier tonto. Lo pastorea Pedro. Oigan, él le dijo, apacienta, mis corderos. ¿Qué le dijo? Apacienta. ¿Lo está nombrando pastor o no? ¿Cómo sabemos que lo está nombrando pastor? ¿Por qué le dice? Apacienta. Ahora vamos a ver cuáles ovejas va a apacentar. ¿A los testigos de Bobá? ¿A los pentecostales? ¿A los mormones? ¿A la luz del mundo? ¿A los pentecostales unidos? ¿A cuáles? Vamos a ver, apacienta. Mis. ¿Otra vez? Mis. ¿Otra vez? Mis. ¿Otra vez? Mis. Mis significa los míos de yo. Que en castellano traduce que hay otros corderos que no son de Cristo. Y los pastorea Carlos Parán, José Smith, Martín Lutero, Lena de Guay, cualquier otro que inventó una iglesia y fundó una iglesia. Y aquí debe haber muchos por los lados. Que se llaman pastores. Que se llaman pastores y que tienen un rebaño. Pero que no son de Cristo. ¿Cómo sabemos? Porque el rebaño de Cristo. Vean, vean. El rebaño de Cristo lo va a pastorear. Pedro. ¿O no? ¿Está en la Biblia o no está? Pero como Dios sabe que la gente le cuesta creer en la palabra que le entra por aquí y le sale por aquí. No se conformó con decirlo una vez. Viene la segunda. Volvió a decirle la segunda vez. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Pedro le respondió. Sí, señor. Tú sabes que te amo. ¿Qué le respondió Jesús? Vean. Le dijo. Pastorea mis ovejas. Las ovejas de Cristo. Las pastorea Pedro. Porque él dijo. Pastoreas mis. Las mías de yo. Entonces. ¿Qué ovejas pastorean los pastores por aquí? Las ovejas de otro rebaño. Que no son las de Cristo. Las de Cristo. Las de Cristo. Tienen que estar pastoreadas por Pedro. Y no lo dijo una vez. No lo dijo dos veces. Ahora va por tercera. Y la tercera es la vencida. A ver si algún protestante es capaz de aceptar la palabra. A ver si algún protestante es capaz de oírla. Y creer en la palabra. Con capítulo y versículo. No lo inventé yo. Yo no lo escribí. Yo no había nacido en ese tiempo. Yo nací en el 2000. Tercera vez. Tercera vez. Le dijo la tercera vez. Simón. Hijo de Jonás. ¿Me amas? Pedro se entristeció. De que le dijese la tercera vez. ¿Me amas? Y le respondió. Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo. Apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Qué es lo que no entienden? Jesús le dijo. Apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que los protestantes no entienden de ahí? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué le dijo Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces se lo dijo? ¿Una vez? ¿Dos veces? Tres veces. Pero los protestantes no son capaces. A pesar de que tres veces se lo dijo. No son capaces de verlo. ¿Y por qué le dijo Pedro? Mis ovejas. Porque Cristo tiene un rebaño. Que se llama la iglesia. Y a Pedro lo puso por jefe. Y por eso Pedro va a pastorear ese rebaño. Mateo 16, 18. Cristo funda la iglesia, el rebaño. Y le dice a Pedro. Tú eres Pedro. Pedro. Y sobre esta piedra. Ponga cuidado. Ponga cuidado. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro. Aquel mismo Pedro que le dijo me amas. Apacienta mis corderos. Me ama. Cuida mis ovejas. Otra vez. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Que tú eres. Que tú eres. Pedro. El mismo Pedro. Que tú eres Pedro. Ahora vean el rebaño. Apacienta mis ovejas. Veanlo, veanlo. Cómo llama a ese rebaño. Veanlo con la lupa, veanlo. No se hagan los ciegos. No se hagan los sordos. Veanlo. Va. Y sobre esta roca. Y sobre esta roca. Edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo. La pastorea. La gobierna. Pedro. Y no solamente eso. No solamente la gobierna. Sino además. Es la única iglesia. Porque es la de Cristo. No hay más. Es la única iglesia. Que tiene la llave. Para entrar. Al reino de los cielos. Porque la demás iglesia no. Porque no son las de Cristo. Pero la de Cristo. Fundada en la persona de Pedro. Mire lo que tiene. Primero. Le va a decir que el diablo no la puede vencer. Ponga cuidado. Y las puertas de la de. No prevalecerán contra ella. El diablo no la puede vencer. Pero vean. Porque es importante estar en la iglesia católica. Esa que Jesús dijo. Van a bautizar. A todas las naciones católicas. Y le van a enseñar lo que yo les he enseñado. Pero someterse a los pastores. Pedro me ama. Pastorea a mis ovejas. ¿Saben por qué? Porque es la única iglesia que nos puede llevar al cielo. ¿Dónde lo dice? Vean. Vean atención. Y a ti. Te daré. Las llaves. Del reino de los cielos. No les dice nada. Por favor. No les dice nada. Vean esto. Vean otra vez. La iglesia. De Cristo. Que pastorea. Pedro. ¿Qué tiene? Vamos a ver. Y a ti. Te daré las llaves. Del reino de los cielos. ¿Qué tiene la iglesia católica? Las llaves. Las llaves. ¿Usted saltaría en una pata? Dijo uno. De alegría y de emoción. Porque es la única iglesia. Que tiene la llave del reino de los cielos. En castellano. Que le garantiza a usted. Que si vive como Dios manda. Puede entrar al reino. De los cielos. Las demás. No. Tienen. La llave. Del reino. De los cielos. Así de sencillo. Ahora díganme. ¿Es lo mismo ser católico que ser protestante? Vayan a otro con ese cuento. Solo un ignorante. Puede decir que es lo mismo. No es lo mismo. Hay diferencia. Tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Ir al cielo. ¿Dónde tenemos que estar? En la iglesia de Cristo. Que tiene las llaves del reino. ¿Y quién pastorea esa iglesia? Pedro. Pedro. Es el pastor de la iglesia. ¡Oh! Otro dato más. No solamente le dice. Tiene la llave del reino de los cielos. Mira lo otro que le dice. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y vienen los protestantes a decir que entonces el Papa es la bestia, el anticristo. ¿Ven la ignorancia? Es el que tiene la llave del reino de los cielos. Es el que tiene la autoridad de atar y desatar. Y ellos dicen que es la bestia, el anticristo. A Petrón le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. La ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Ah. Aquí vemos que Jesucristo a Pedro, no a otra persona, le dio las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo sabemos que era Pedro? Porque dijo, a ti. Y estaba hablando con Pedro. No dijo, a mí. Porque el protestante dice que Jesucristo se señaló a él. Y dijo, a mí. Me dejo las llaves del reino de los cielos. Lo que yo ate en la tierra quedará atado en el cielo. No, dijo, a ti, Pedro. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ate es quedará atado. Lo que desate quedará atado. Está hablando con Pedro. Los protestantes dicen que él estaba hablando con él mismo. Y que se señalaba él mismo. No hay peor ciego que el que no quiera ver. No hay peor soldo que el que no quiera. Hoy.